Ven y festeja con nosotros los 25 años de carrera artística del Ángel del Pop, Aldo Calderón. Este próximo viernes 23 de octubre a las 7 de la noche y pasa una velada inolvidable en el Hostal Hacienda Apulco. Invitan Hotel Plaza, Pollería Nelly, Hostal Hacienda Apulco, Restaurantes Acapuáxtla, Boca de la Sierra, Farmacias del Ahorro, Guillermo Lobato Toral, Miguel Aguilar Cabañas, Tortillería Ramiro, Estilismo para Todos y Gasolinería Sur.